Bueno, en este sistema me dicen que primero estudia el rango de A, el rango de una matriz, hay que ver determinante, cuando da 0, que es para 1 y 1 medio, el rango de A es 2, y si M es distinto de 1, M es distinto de 1 medio, el rango de A es el elemento distinto de 0 y el rango de 0. Ahora me piden que lo estudie según los valores de M, pero aquí tengo 1 y 1 medio y le puedo decir, si M es distinto de 1 y M es distinto de 1 medio, ¿cómo es? El sistema de compatibilidad determinado solo tiene una solución, porque el rango de A es 3, y ya siendo el rango de A3, el rango de la ampliada, que es meterle esto, también va a ser 3. Rango de A3 es igual a 3, igual a 1 de incógnito. ¿Vale? Y luego, hay que estudiarlo, si M vale 1, pues yo lo estudio. Lo escribo del tío, menos 2, 1 menos 3, menos 1, 1 menos 1, M vale 1, 1 pero 2. Y esto es 1, 1, 0, y yo puedo hacer los 3 determinantes, pero yo lo voy a hacer por gao. Y yo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué pongo? ¿Para hacerlo por gao? Porque si no se puede hacer por... cramen. No, porque cramen no, cramen es solo si es compatible. Pero este es compatible determinado, ¿no? No, si M distinto 1, M distinto 1, M distinto 1, M vale 1. Pero cramen era para resolver un sistema. Sí. ¿Y qué? ¿Y no lo estamos resolviendo? No, no, no. Mira, esto puede que fuera de la resta, ¿no? Además me dice que lo resuelva cuando M vale 1. O sea, que también te gusta hacerlo. Pues seguramente aquí me va a dar compatible indeterminado. Entonces, me voy a coger esta, la primera. Y tenemos a 0, y voy a hacer esta más esta, 0. Esta más esta, 1. Esta más esta, 1. Y esta más esta, 1. Y ahora, esta por 2 más esta, 0. Esta por 2 más esta, 1. Esta por 2 más esta, 1. Y esta por 2 más esta, 1. Y ya lo que se lo ve. Me queda este sistema. X más 2, Z igual a 0. Y más Z igual a 0. Y yo estiré a un cojo que Z es el parámetro. Z al arme, me queda que aquí igual a menos 2, lana. Y igual a menos 2. Y ya está resuelto. Si M igual a 1, me queda. O me queda una fila de todo 0, que va a hacer esta rectal. Y si le hicieses por determinante, coge directamente las dos filas que te regalas. Estos dos con este, estos dos con este, y estos dos con este. Y ya cuando va todo 0, es compatible indeterminado. Pero tendría que hacer 3 determinantes. Bueno, pues si vamos a hacer todo 0. Entonces ya se... Para hacer, para comprobar... Ya, aunque ha cegado otra vez, o sea que... Tiene que hacer... Tengo que reducirlo, claro. Tengo que resolverlo. Bueno, me quedo con dos ecuaciones, pero ya cuando ya lo tenga así es más fácil. Si M igual a 1, el rango de A igual a 2, igual rango de A asterisco, igual número de incógnitas, no, menor que el número de incógnitas, compatible indeterminado. Y ya no me queda si M igual a 1 medio... Si M igual a 1 medio, lo sé que arriba. Si M igual a 1 medio, me queda. Menos 2, 1, menos 3. Menos 1, 1 medio, menos 3 medios. Un medio, 0, 2. No sería más feta igual a 1. ¿Cómo? En el sistema de la derecha. Ah, verdad. Más feta igual a 1. Más feta igual a 1. Sería... 1 menos 1. En teoría. Y ahora... Este sería... ¿Cómo sería este? ¿Ven? Yo he cegado lo mismo. Yo puedo hacer truquillos como el que voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Yo puedo, por ejemplo, multiplicar esta por dos. Y me queda... 1, 0, 4, 0. ¿Vale? Y ahora hacer... Esta más esta. 0, esta más esta. 1 medio. Esta más esta. 4 menos 3 medio, ¿eh? 5 medios. Y esta más esta, 1. Era esta por 2 más esta. 0. Esta por 2 más esta, 1. Esta por 2 más esta, 1. Menos 5. Y esta por 2 más esta, 1. Si os fijáis, ahora multiplico la... Esta por 2. La de en medio. Son cosas que puedo hacer. Y... Y no sabe lo que tiene que salir. ¿Qué tiene que salir? ¿Vale? ¿Vale? A ver. Esta por 2 más esta. Esta por 2 más esta. Esta por 2 más esta. Ahora sí. Es imposible. No puede ser unos 5 pd2 y unos 5 pd1. Es incompatible. ¿Vale? Yo lo hago así. Por acá, vamos.